Música Decíamos muy bien que la maya no se limita únicamente a lo que es la lengua, sino que también tiene que ver con sus tradiciones, tiene que ver con su gastronomía, tiene que ver con su historia y que mucho de lo que nosotros podemos hacer desde el ámbito que nos compete es precisamente el poder darle mayor facilidad, mayor accesibilidad, mayor visibilidad, establecer políticas públicas, plantear presupuestos que ayuden al fortalecimiento de nuestra lengua maya. La presencia del alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández, aquí también reafirma este interés mutuo que tenemos tanto en Valladolid como en Mérida, de poder coincidir en todas las acciones que sumen, que multipliquen, que promuevan las expresiones que nos dan identidad como hijos de una misma tierra y de una misma lengua materna. Música 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 Música